HCH Policial Muchas gracias, buenos días. A continuación, el resumen de noticias policiales en la capital y sus alrededores. Después de permanecer varias horas en el complejo de la Policía Militar del Orden Público, ayer fueron trasladados los restos mortales del Sargento Segundo Póstumo de la Policía Militar del Orden Público, Wilmer Antonio Pozo Rodríguez, y del Cabo Póstumo de la Policía Militar del Orden Público, Ronnie Mauricio Rodríguez Osorto. Los dos militares murieron en un enfrentamiento contra supuestos delincuentes que liberaron a un supuesto miembro de la MS, identificado como Alexander Mendoza, alias El Porquis, cuando era trasladado a los juzgados de la Ciudad del Progreso, en el departamento de Lloro. Ambos cuerpos fueron trasladados vía aérea desde San Pedro Sula a Tegucigalpa. Las Fuerzas Armadas de Honduras, a través de la Policía Militar del Orden Público, realizaron todos los protocolos establecidos en ley. Antes de partir a sus lugares de origen vía aérea, hubo una misa de cuerpo presente en la capilla del complejo militar. El cadáver del Sargento Segundo Póstumo, Wilmer Antonio Pozo Rodríguez, fue trasladado vía aérea hasta el municipio de Danlí, El Paraíso, donde reside su familia, y allí solicitaron su traslado para su cepelio. Asimismo, el cuerpo del Cabo Póstumo de la Policía Militar del Orden Público, Ronnie Mauricio Rodríguez Osorto, fue trasladado hasta el municipio de Alauca, En El Paraíso, donde este día será su cepelio. Un ejemplo para todo nuestro país, que Dios les dé el consuelo y les permita tener la paz en su corazón. Para nosotros, el mensaje que debemos decir es que todos los hondureños debemos de unirnos para combatir este terrible flagelo. Estos cabecillas mandaron las órdenes para que mataran a gente de los privados de libertad, inocentes, en el sentido de que no sabían lo que les esperaba, porque estos cabecillas así lo organizaron, para desprestigiar una intervención que ellos quieren mantener en caos y quieren mantener el desorden en los centros penales. Soterrado murió ayer en el barrio Peña Blanca, en el municipio de Cantarranas, en Francisco Morazán, el señor Marvin Felipe Castillo Pineda, de 50 años de edad, quien sufrió un accidente de trabajo cuando realizaba la extracción de piedras en una cantera. El cuerpo de bomberos atendió la emergencia, pero el obrero ya había expirado. De inmediato recuperaron el cuerpo. En un sector de Cantarranas, conocido como el barrio Peña Blanca, ahí funciona una cantera y hay varios miembros de la comunidad que se dedican a la extracción de piedra, que había ocurrido un derrumbe, inmediatamente se desplazó un equipo a la zona y en efecto encontraron el resto de empleados de esa cantera trabajando, tratando de buscar el cuerpo del señor Felipe Castillo, de 50 años de edad. Lamentablemente el talud de piedra que les cayó sobre la humanidad de él era bastante grande y el trabajo de recuperación tardó más o menos unos 15 minutos. Ya él estaba sin signos vitales. Gracias a Dios los demás compañeros de trabajo del señor Barabona pudieron salir rápidamente y esto evitó que la pérdida fuera mayor en ese lugar. Las autoridades de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional Fusina aseguran que Alexander Mendoza, alias El Porquis, fue trasladado al Progreso Lloro bajo todas las medidas de seguridad respectiva. En efecto, recordemos que este era un privado de libertad considerado de alta peligrosidad, líder de una estructura criminal, Mara MS, que había sido capturado en una operación avalancha por varios delitos relacionados a lavado de activos, homicidios, tráfico de drogas, portación ilegal de armas, entre otros delitos. Ante esa razón estaba remitido en el módulo de máxima seguridad y se ejecutó la operación de extracción y traslado. Varios conductores de unidades de transporte de pasajeros públicos, buses rapiditos, fueron obligados ayer a retirar el polarizado de sus unidades. Atendiendo el comunicado del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, la operación fue ejecutada por agentes de la Fuerza Nacional de Seguridad al Transporte Urbano. El Instituto Hondureño de Transporte Terrestre ya emitió un comunicado recordándoles a los concesionarios, a los propietarios de las unidades del transporte, tanto urbano como interurbano, que el polarizado en dichas unidades está prohibido. Es en ese sentido que la Fuerza Nacional de Seguridad al Transporte Urbano estará en acompañamiento al Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, así como también con la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, a fin de retirar el polarizado de las unidades. Familiares de Don Silvano García, de 75 años de edad, quien murió en Danlí, el Paraíso, y su cuerpo fue trasladado hasta la morgue del Ministerio Público en Tegucigalpa para su respectiva autopsia. Recibieron de la fábrica de ataúdes Josué 1-9 y HCH Televisión Digital la donación de una unidad. Esta familia no podía retirar el cuerpo de Don Silvano al no tener dinero para comprar el ataúd. Se abocaron a HCH Televisión Digital y junto a la fábrica de ataúdes Josué 1-9 recibieron la respuesta. HCH es el canal que llega al lugar donde se necesita la ayuda y nosotros como empresa nos manifestamos en esta alianza para trabajar gracias a personas como usted. Estamos para servir y ya sabe, ataúdes Josué 1-9 en Facebook, puede buscarnos, puede conseguir la información y al 9829-1687. Ayer familiares retiraron de la morgue del Ministerio Público el cuerpo de Marlon David Bonilla de 24 años de edad, originario del barrio Santa Rosa, en el municipio de San Jerónimo, en el departamento de Comayagua, donde fue encontrado sin vida. El cuerpo del mal logrado muchacho fue localizado sin vida el jueves anterior, en horas de la tarde, tirado sobre un promontorio de basura y con signos de haber sido ejecutado por desconocidos. De inmediato, el cuerpo fue trasladado hasta San Jerónimo, Comayagua, donde hoy será su sepelio. Para HCH Noticias, con imágenes de José Oseguera, Alan Francisco del Paco Velázquez y Josep Alonso Hernández y la edición de José Álvarez, les informó Nelson Sorto. HCH Policial ¡Gracias! ¡Gracias!